Farme un poco como tú Farme un poco como tú Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra vez Precio lento que te la has de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoro Por mí todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella, que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te queda grande Y por eso estás con una igualita que tú Pa' ti, pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te queda grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que viene tú Tú vas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que viene tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus andos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que viene tú Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú de parla apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que bien actúas Fui culpa tuya ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada pero me dolía Yo sabía que lo tuyo Yo sabía que lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún vía fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estabas corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que aún día ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez Que esa ya la vi Dice que yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que Tú fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Y te olvidaste de lo que un día fuimos Y te olvidaste de lo que un día fuimos Y te olvidaste de lo que un día fuimos Y te olvidaste de lo que un día fuimos Y te olvidaste de lo que un día fuimos Y te olvidaste de lo que un día fuimos Y te olvidaste de lo que un día fuimos Y te olvidaste de lo que un día fuimos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres hablar en español? ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, su casa Oh baby, cuando hablas como tú Sabes que tienes que hipnotizar Así que ser wise y seguir Beating the size of my body Señorita, feel the conga Let me see you move like you come from Colombia Baby, say Mira, en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así She's so sexy, I am at fantasy A refugee like me back with the Fugees From a third world country I go back like when Pac carry crepes For Humpty Humpty, we lead a whole club By the CIA, one and one It's the Colombians and Haitians I ain't guilty, it's a musical transaction No more do we snatch ropes Refugees run the seas Cause we on our own boat I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel you boy Remember let's go Real slow Baby, like this is perfecto Oh you know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right The attraction The tension Baby, like this is perfection No fighting No fighting No fighting Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Latiendo por ti Puedo ser feliz Yo no quiero ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le diga que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la Trapa y en Sancheza Que se hace que algún día demuestre esta zona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestre esta zona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que tú demuestre esta zona Después no querrá irse pa' Barcelona Ay, ballita mía, guárdate la poesía Guárdate la alegría pa' ti Dime, dámelo Yo pido que todos los días sean de sol Yo pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos Y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor Fue una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre Y no las cosas vivo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese guaso Y nos destinos a Dios Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Yo puedo pedir que el invierno perdone un rosal Yo puedo pedir a los solos Que entreguen peras Yo puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos Miles de perlas Ay, amor Me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre Y no las cosas vivo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese guaso Y nos destinos a Dios No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira No te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Déjame el sábado a mí Que es mejor Oye, negrita, no me castiguen más Porque allá afuera Sin ti no tengo paz Solo soy un hombre arrepentido Soy como el ave que vuelve a su nido Yo sé que ahí no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan vive el hombre Y no las cosas vivo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura párbarada en nada Tanto que sea así Sigue llorando, perdón Ya, ya me apoyé Ay, 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 ay A llorar por ti ¡Gracias! 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 Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio ma' y no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco, soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquece que quise Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puede pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que estoy hecho pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena Por más que tú me esquives te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquece que quise Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mis sostenas rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé que tú todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh ¿De quién me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoró Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé Y dejar lo único que estoy diciendo Váyámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vemos en tus llamando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé Hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Me enamoré Nos enamoramos Un mojito Dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé Hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Me enamoré Nos enamoré Un mojito Dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 No te pongas bruto Que te la ven Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, y se matas Tú sigues tranquila, tú una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su venia al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarmelo de un tiro Yo soy loca cometido, loca, loca, loca Soy loca cometido, loca, loca, loca Yo soy loca cometido Loca, loca, loca Soy loca cometido Loca, loca, loca Él está por mí, y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki Y estas sueñas de complacer con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me veo hablando un mambo pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores, yo compro con... Yo soy loca cometido Yo soy loca cometido, loca, loca, loca Soy loca cometido Loca, loca, loca Soy loca cometido Dios mío Yo soy loca cometido Se ponernos rata, ta No te pongas bruto No te pongas bruto Que te la bebe Rata 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 Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo no en kiki Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Yo soy loca Yo soy loca La una, 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 una Que va a beer El corazón queda en red En redρέolo, en red Hola, hola La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Who dare you Légo 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 Feel how the planets become one We take a drum to descend rhythm Hear the whistle, kick the ball The entire world soars like an eagle In Rio we play, like we dance Only today, there's no tomorrow We're going behind, in this place There's no space for fear or sorrow Is it true that you want it? Then act like you mean it With everyone watching It's truth perfect, can you feel it? Légo 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 Será de ti Un volcán hoy El amor tal vez Es un marco amor Y así como ves Estoy viviendo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio Comienzas Nos deseábamos despientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el resentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que Y las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesta por amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en acierto Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez Es un marco amor Y así como ves Estoy viviendo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio Comienzas Nos deseábamos despientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el resentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que Y las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesta por amor Creo que empiezo a entender Despacio, despacio Si nos deseábamos despientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el resentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que Y las mujeres somos las de la intuición Las de la intuición Un saludo, adentro, te vas a tener Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se entierra en el medio de un hoy en sí Ese día ya hay otro día yo Te estás dejando sin corazón Y cero de razón, ay te aviso y te anuncio Que hoy renunció a tus negocios Tú eres estafada, que estoy nervi vacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así Sé que olvidarte no es asunto sencillo Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo tendrá de salir Y los que están tendrán que partir Empezando por mi acta de aviso y te anuncio Que hoy renunció a tus negocios Tú eres estafada, que estoy nervi vacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, no, 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 no Tal vez tú no eres ese para mí No sé ni cómo se puede Ya de mí Queriendo así Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Tú no lo ves, el tango no es de atrés Seguro planeando escapar y me sale al revés Pero voy a intentarlo una y otra vez Ay, te aviso, te anuncio que hoy renunció A tus negocios sucios Por ti me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Te aviso que estoy nervi vacunada Y no me importa nada Porque el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así Ya me voy Ya me voy Es mejor así Ya me voy Ay, me voy Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy Y será mejor así Aclaremos que oscurece Dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda de donde salió tanta malda y tanta rincura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda dices que me quieres pero siento que me usas Más que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me llenes Y si me dejas y te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda de donde salió tanta mala y tanta lincura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda dices que me quieres pero siento que me gustas Antes me llenaba la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero afrontar Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Yo nunca te quiero afrontar Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos A la 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 La, 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 la I messed up tonight, I lost another fight ¡Suscríbete al canal! 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 Siente el dolor, porque todo el tiempo que pasé junto a ti, dejó tejido su hilo adentro de mí. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos, tú me hiciste ver el cielo aún más profundo, junto a ti creo que aumente más de tres kilos, con tus tantos dulces besos repartidos. Desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos, despegaste del cemento mis zapatos, para escapar los dos volando un rato. Pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa y me enseñaste a decir mentiras fiadosas, para poder verte a horas no adecuadas. Y a reemplazar palabras por miradas, y fue por ti que escribí más de cien canciones, ya está perdonando tus equivocaciones. Y conocí más de mil formas de besar, y fue por ti que descubrí lo que es amar, lo que es amar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 You're the place where all my thoughts go hiding And right under your clothes is where I'll find them Underneath your clothes, there's a name and best story There's a man I chose, there's my territory And all the things I deserve For being such a good girl, honey Because of you, I forgot the smart ways to lie Because of you, I'm running out of reasons to cry When the friends are gone, when the party's over They will still belong to each other Underneath your clothes, there's an endless story There's a man I chose, there's my territory And all the things I deserve For being such a good girl, honey Underneath your clothes, there's an endless story There's a man I chose, there's my territory And all the things I deserve For being such a good girl For being such a head I love you more than all that's on the planet Move and talk and walk and breathe in You know it's true, babe, it's so funny You almost don't believe it As every voice is hanging from the silence It's left to hang in from the ceiling Your life already tied to her manners I'm tied up to the steel Underneath your clothes, there's an endless story There's a man I chose, there's my territory And all the things I deserve For being such a good girl, honey Underneath your clothes, there's an endless story There's a man I chose, there's my territory And all the things I deserve For being such a good girl For being such a good girl And all the things I deserve To lock my words, there's my territory And all things I deserve As long as you needemt Which I deserve 的,像 mari Era ese sabor en tu piel, ha sufrido vuelto con miel Así que me llené de coraje, me fue a caminar por el lado salvaje Pensé, no me mires así, ya sé lo que tienes de mí Que no hay que ser evidente aquí, para un mal como tú no hay un cuerpo que aguante Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre Si se está sabiendo, vamos a que se mal, me cantiga, nunca es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa noche, impaciente Fue una llamada, la recepción, cuando se quejaba, la 17 No puedo hacer nada normal, acabar eligiendo tan mal En materia de hombres, soy toda una experta siempre en repetir mis errores No hay ceguera, peor que no querer mirar Cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo y dejarlo pasar Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre Si se está sabiendo, vamos a que se mal, me cantiga, nunca es suficiente Nunca me sentí tan fuera de lugar Nunca tanto se escapó de mi control Pero todo en este mundo es temporal No eres tú, no soy yo Nunca me sentí tan fuera de lugar Nunca tanto se escapó de mi control Pero todo en este mundo es temporal Y en eso no te sigo yo Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre Si se está sabiendo, vamos a que se mal Ni cantiga, nunca es suficiente Si se está sabiendo, vamos a que se mal Si se está sabiendo, vamos a que se mal Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones Hace mucho tiempo no creo en los hombres Y no necesito de este mal de amores Me pide y yo le doy, sabe que siempre aquí estoy Casi siempre llamo a tarde y nunca cambio al teripoy Quiero besarte, satisfacerte Oye baby, no me niegues, vámonos Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Tú muévete encima de mí, compláceme Ay bebé, compláceme Ay bebé, tú muévete encima de mí, compláceme Cuando te quieras baby, vámonos Perdámonos de la realidad, capémonos De la cama trilló, muertémonos Con eso que naciste, dámelo Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Dale una prueba, ponle Nutella Tú solo disfruta que las horas vuelan Vuelan, vuelan, vuelan Haciéndolo Inolvidable aventura, 35 mil pies de altura A velocidad crucero, pude ver como te desnudas Espero menos de ti Me gusta hacerte sentir Que si firmo el contrato contigo quiero repetir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quiere que se lo haga en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!